El 28 de septiembre de 1966, Dardo Cabo, un activo militante peronista, junto con la periodista María Cristina Berrier y otros 16 jóvenes, en su mayoría miembros del Movimiento Nueva Argentina, tomaron un avión de aerolíneas que se dirigía a Ushuaia y lo desviaron hacia las Islas Malvinas para provocar un acto de reafirmación soberana, al que denominaron Operativo Cóndor. La fecha elegida fue el día de la llegada de Felipe de Edimburgo, príncipe consorte de Inglaterra, que sería recibido con honores por el gobierno de facto de Onganía. Liderados por Cabo, los jóvenes se habían sumado al vuelo como simples pasajeros, pero en sus bolsos llevaban armas que, aunque estaban descargadas, obligaron a los pilotos a cambiar de rumbo. Uno de ellos actuaba en conjunto con los Cóndores, habiendo entrenado previamente aterrizajes forzados en la provincia de Chaco. Entre los 43 pasajeros, por una simple casualidad, viajaba el almirante Guzmán, gobernador en ejercicio de Tierra del Fuego, que ostentaba el cargo de gobernador de las Islas Malvinas. En esa época, las islas no contaban con un aeropuerto, por lo que el piloto realizó un riesgoso aterrizaje en una rudimentaria pista de carreras cuatreras cerca de Puerto Stanley, al que los Cóndores rebautizaron como Puerto Rivero, en honor al gaucho, que resistió la ocupación británica en 1833. Luego desplegaron siete banderas argentinas y emitieron un comunicado. El operativo Cóndor pone sus pies en las Islas Malvinas para plantar el pabellón nacional en territorio argentino, comprometiéndose a defender la enseña azul y blanca hasta sus últimas consecuencias. El gobierno de Onganía condenó duramente el operativo Cóndor y señaló a los jóvenes como facciosos, pero al mismo tiempo, gran parte del pueblo lo consideró un acto de heroico patriotismo. Luego de 36 horas de ocupación simbólica, los jóvenes fueron apresados. El sacerdote católico que vivía en las Islas, Rodolfo Roel, actuó como mediador y concidió que los cóndores quedaran alojados en la Iglesia Santa María. Luego fueron trasladados a Tierra del Fuego, donde fueron acusados de privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas de guerra. 15 cóndores cumplieron una condena de nueve meses. Dardo Cabo y otros dos compañeros, tres años, debido a sus antecedentes políticos policiales como militantes de la resistencia peronista. Dardo Cabo y María Berrier se casaron en prisión. Cabo nunca abandonaría la militancia política. Unos años después, en 1977, sería asesinado por la dictadura militar. Cabo nunca abandonaría la militancia política. Cabo nunca abandonaría la militancia política. Música Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo de Soberanía y Memoria que estamos haciendo todos los viernes desde la página de Facebook del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Ahí quienes nos están viendo por empezar los invitamos a pulsar el botón de compartir que se encuentra en esta transmisión para poder replicar de alguna manera esta charla que estamos haciendo en sus perfiles personales y que de alguna manera nos sirva para difundir y contar con una mayor audiencia. Ahí también los vamos a invitar ya que están a que nos manden saludos de dónde son. Nos seguimos jactando de tener un programa federal por lo tanto es muy importante para nosotros que cuando nos manden los saludos nos digan de qué localidad y de qué parte son. Ahí ya estuvimos viendo saludos de Ushuaia, siempre de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presente. Así que estamos muy contentos por comenzar esta transmisión. Bien, hoy es 25 de septiembre, es una fecha clave para la historia de Malvinas. Estuvimos investigando y son varias las efemérides que se repiten casi hasta de forma cíclica. La primera es el 25 de septiembre de 1941, es el nacimiento de Raimundo Gleiser, el primer documentalista, el primer argentino que se encargó de filmar una producción audiovisual en las Islas Malvinas en la década del 60, quien fue luego desaparecido por la última dictadura cívico-militar. Nosotros del Museo Malvinas lo recordamos con una sala en particular que es la sala de Raimundo Gleiser. Un 25 de septiembre al año siguiente, en 1942, es el nacimiento del boxeador Ringo Bonavena, conocidísimo boxeador que, entre otras cosas, enfrentó a Mohamed Ali, uno de los grandes referentes históricos del boxeo de peso pesado en la historia del boxeo mundial, quien en el año 74, en una gira de Estados Unidos, en una gira internacional, Ringo Bonavena quiso aprovechar esta gira internacional y qué mejor que para difundir este ideario de que las Malvinas son argentinas, es una foto muy conocida de Ringo Bonavena, se lo ve con una remera que dice las Malvinas son argentinas en inglés para que todos pudieran entender la consigna. Un 25 de septiembre de 1971, nació nuestro actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien cuando fue su gestión, primero como viceministro de Economía y luego como ministro de Economía después, se impulsaron desde el Estado Nacional leyes que grababan, por sobre todas las cosas, las actividades ilegales de hidrocarburos sobre nuestra plataforma continental en zonas marítimas que actualmente se encuentran ilegalmente ocupadas por el Reino Unido de Gran Bretaña. 25 de septiembre de 1972, un año después, fallece la poeta y escritora Alejandra Pizernic, como sabrán, el Museo Malvinas se encuadra dentro del Ministerio de Cultura de la Nación. Y el 25 de septiembre de 1973, muere asesinado el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, y ustedes se preguntarán qué tendrá que ver con Malvinas. Resulta ser que en ese momento quien lideró el operativo Cóndor, del cual vamos a hablar hoy en profundidad, estoy hablando de Dardo Cabo, referente de la juventud peronista, era en ese momento el director de la revista El Descamisado, el órgano de difusión periodístico más importante de la juventud peronista de ese entonces, con tiradas de más de 100.000 ejemplares, escribió un editorial muy conocido, con muchas reflexiones, que se publicó el número 20 del Descamisado, un 2 de octubre de 1973. Y estamos a tan solo tres días para el 28 de septiembre, que sería el efeméride del operativo Cóndor, motivo por el cual estamos convocando a hacer esta charla en particular. Y qué mejor que para hablar del operativo Cóndor, que el hijo de Edgardo Salcedo, un miembro del operativo Cóndor, con nosotros y compañero trabajador del museo, Gerardo Salcedo. ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Bien. Nosotros siempre, desde que arrancamos este ciclo, siempre usamos una pregunta disparadora, clásica, transversal a todos nuestros invitados, que es que, ¿cuándo fue ese primer momento con el cual te enteraste o te encontraste con que hay una parte de nuestro país, parte de nuestro territorio que se encuentra injustamente ocupado por una potencia extranjera, el Reino Unido de Gran Bretaña? Bueno, en la primaria, en segundo grado, 1982, con la guerra de Malvinas. Antes no recuerdo nada en particular que me hayan enseñado, era muy chiquito. Pero sí la guerra, o sea, yo soy de la generación que se desayunó de Malvinas con la guerra, con los simulacros de bombardeo en el colegio, las maestras llevándonos al patio y haciéndonos poner en cuclillas, ese era uno, un ensayo. Y el otro era abajo del banco, del pupitre, por el que estaba este miedo de que podían llegar a bombardear Buenos Aires. Pero, bueno, nada, imposible escapar el tema con los medios de comunicación y con todo el mundo hablando del tema, este... Yo sí recuerdo que me daba cuenta que estaba viviendo un momento histórico. Es el único análisis que yo recuerdo haber hecho, además de, por supuesto, las Malvinas son argentinas, la guante de la Argentina, todo eso, lo odio, me acuerdo que lo único que sí entendía como diferente es que esto era histórico, porque no era un episodio más del ciclo de noticias. Bien, o sea que viviste de alguna manera en carne propia con los simulacros de la primaria, todo lo que fue la noticia de la guerra de Malvinas y ahí, digamos... Claro, por el primer o segundo grado, ahí ya entraste en conocimiento de forma inmediata de la causa Malvinas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, un 28 de septiembre de 1966, ya se van a cumplir ahora 54 años, se da un episodio muy importante de nuestra historia, de nuestra historia nacional, de nuestra historia en relación a Malvinas. Bueno, y qué mejor que escuchar de vos cómo fue ese gran episodio que fue el Operativo Cóndor, digamos que nosotros desde el museo lo recordamos y de alguna manera también lo homenajeamos. Bueno, sí, el Operativo Cóndor fue un episodio que protagonizaron 18 jóvenes militantes que secuestraron un avión de aerolíneas argentinas y los forzaron a aterrizar en Puerto Argentino en aquel momento para algunos Puerto Soledad, para los ingleses Puerto Están. Estaban agrupados en el Movimiento Nueva Argentina. Fueron la conducción política que era de Darbo Cabo y de Alejandro Sorinco, con una fuerte raíz nacionalista y cristiana. La religión era muy importante en esa época y peronista también. que ellos subieron al avión en Aeroparque, un avión que iba con rumbo a Río Gallegos y a la altura, creo que de San Julián más o menos, fuerzan al piloto del avión, se meten en la cabina del avión y Darbo Cabo y Jovenco le dicen al piloto ponga rumbo 1-05. Y así es como fuerzan al piloto del avión a dirigirse a Malvinas, que primero se resiste, hay que obligarlo, pero finalmente lo hace y el avión se dirige a Malvinas. Cuesta al piloto, por supuesto, ubicar las islas, no era una ruta conocida para ellos. Y aterriza, esto sí lo sabían los cóndores, le decimos cóndores a los miembros del operativo cóndor. Sí sabían que había una pista de cuadreras, es decir, una pista de carreras de caballos, en la cual se podía aterrizar un avión con dificultad, pero se podía. Y eso se lo dicen al piloto, que había que encontrar la pista de corrida de caballos. El piloto tiene que dar unas vueltas por arriba de lo que es Puerto Argentino. Es un DC-4, es un avión que hace mucho ruido, y de tanto ruido despierta a algunos miembros de la Ola C. Pero más allá de eso, la forma en como entra la pista hace que el avión quede muy lejos de la gobernación, que era el objetivo que tenían los cóndores de bajar del avión, tomar la gobernación y tomar las miembros. Pero quedan muy lejos de la otra punta, bien callados en el barro, un poco inclinados, porque bueno, era de tierra, barro, la famosa curva de los miembros. Son rodeados por los ingleses, ellos bajan, los pasajeros bajan, después podemos contar, pero los pasajeros se hospedan en las casas de los isleños. O sea, hay negociaciones entre la gobernación y ellos, entre la policía inglesa y ellos, los pasajeros, pero están aproximadamente 36 horas en el avión, formando un perímetro alrededor del avión, perímetro en el que ponen banderas argentinas, pisan la bandera argentina, cantan el himno, celebran una misa, le piden al cura católico de ahí que les haga una misa, y finalmente se ponen a disposición del cura católico y son llevados en un barco hasta Ushuaia, donde son detenidos. Todo esto en el contexto de una dictadura en Argentina, la dictadura de Honganía, y todo esto en el contexto del peronismo proscripto. Casi toda actividad política, sobre todo en el inicio de esta dictadura. La mayoría de ellos se identificaba con el peronismo, pero ellos igual decían que eran de la juventud argentina y que tenían distintos orígenes políticos. Pero el hecho genera, por supuesto, mucha repercusión. Ellos fueron a tomar las Malvinas y fueron a hacer un acto de soberanía, al cantar las banderas, cantar el himno. Ese objetivo se logró. Y, si me permitís, para entrar más en entendimiento de lo que ellos buscaban, si me permitís, me gustaría leerte la proclama que ellos hicieron una vez que fatalizaron en Malvinas. Si estás de acuerdo, mientras la lees, ¿querés que ponga el fragmento de Cambalache? ¿De fondo? ¿El fragmento de Cambalache? No, permitime leerlo y después pasamos video. Dale. Bien. Jefatura de la Operación Cóndor. Puerto Rivero, Islas Malvinas. A los argentinos. La responsabilidad de nuestra soberanía nacional siempre fue soportada por nuestras Fuerzas Armadas. Hoy consideramos que le corresponde a los civiles, en su condición de ex-soldados de la Nación, demostrar que lo aprendido en su paso por la vida militar ha calado hondo en sus espíritus. Así emprendimos la Unión del Sur. Creemos en una patria justa, noble y soberana. Somos cristianos, argentinos y jóvenes. Pertenecemos a una generación que desde su hora misma asume sin titulios la responsabilidad de mantener bien alto el pabellón azul y blanco de los argentinos. Estamos aquí porque hemos preferido los hechos a las palabras. Estamos solo con Dios y con nuestra determinación. Sin banderías políticas, provenimos de todos los sectores nacionales y pertenecemos a militancias políticas distintas, pero estamos unidos porque creemos que eludir un compromiso es cobardía. Porque estamos luchando y lucharemos para devolver a nuestros hijos la imagen de la patria que nos han legado los hombres de Mayo. Nosotros con orgullo nos hacemos cargo de esta herencia, con humildad pero sin vacilaciones. Por esa patria que tiene su historia escrita en gloriosas páginas de sangre. Por esa patria que se merece el sacrificio de sus hijos para que nuevamente pueda brillar como ejemplo de Hispanoamérica. Nosotros como pueblo argentino, es decir, en nombre de todos cuantos habitan nuestro suelo y en especial la juventud argentina a la que pertenecemos, ponemos hoy nuestros pies en las Islas Madrinas Argentinas para reafirmar con nuestra presencia la soberanía nacional y quedar como celosos custodios de la azul y blanca que ha de flamear altiva mientras haya hijos que respondan por eso. Quiera Dios ayudarnos en nuestra empresa. A él encomendamos nuestras almas y en su fe forjamos nuestro coraje. O concretamos nuestro futuro o moriremos en el pasado. Dado en Puerto Rivero de las Islas Madrinas Argentinas a los 28 días del mes de septiembre de 1966. Muy interesante la proclama. Ahí ya el dato curioso es que casi todos los cóndores eran promedio menores de 25 años. Claro, promedio de 22 años aproximadamente, sí. Y es muy interesante esta proclama. Así como el final, digamos, dado en Puerto Rivero. Es decir, rebautizaron Puerto Soledad por Puerto Rivero en homenaje al gaucho Antonio Rivero. Y otro detalle, porque yo no la había leído con tanto detalle la proclama. Dicen la azul y blanca, ¿no? No dicen celeste y blanca. Dicen la azul y blanca. Lo cual es muy interesante, como bien vos mencionabas al principio, la identidad de los cóndores. Y en el contexto en el que se da. O sea, se da después de la 2065. Se da en un contexto de dictadura y de proscripción del peronismo. Pero la proscripción del peronismo no nace en el 66. Viene del 55. Es decir, digamos, es como un gran contexto de lo que se llama la resistencia peronista. Y de alguna manera el operativo cóndor se encuadra dentro de lo que sería la resistencia peronista. Y bueno, y acá con Gerardo estuvimos revisando, digamos, muchos testimonios y muchos documentos de archivo. Y todas las cosas encontramos que el plan original era aterrizar en Malvinas el 20 de noviembre. O sea, las fechas y la cuestión simbólica eran muy fuertes. Pero pasó un hecho. Hubo un hecho ahí en lo que sería la política exterior de Honganía, por decirlo de alguna manera, que hizo precipitar el operativo. ¿Qué estaba pasando en septiembre del 66? Sí. Bueno, venía el príncipe, la gran tradición de ese equipo de polo, viaja a la Argentina. No queda otra que hacer una visita oficial cuando es un miembro de la familia real. Los cóndores se enteran de esto y entonces precipitan el operativo para que coincida con la visita del príncipe consorte del dupe de Edimburgo. Mirá cuántos títulos tenía un tipo. Y efectivamente, el día que está el príncipe en Buenos Aires y es recibido por Honganía, al mismo momento los cóndores estaban en Malvinas, tomando las Malvinas, y el presidente los trata de facciosos y responsables. Dice que van a ser castigados con todo el rigor de la ley, porque estaba tomando el té con el duque de Edimburgo. O sea, queda muy mal, muy mal parado. En el comunicado aquellos se identifican como civiles, claramente. Así que sí, estaba justo de visita el príncipe de Edimburgo. Si me permitís, seguimos agregando hechos importantes. Estaba en el avión el gobernador de Tierra del Fuego, Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, el almirante Guzmán. Un almirante, obviamente, puesto por el presidente. Recordemos que todas las provincias eran intervenidas por militares en los golpes, en los golpes que eran costumbre en ese momento en nuestra historia. Y este era un nombre de la marina, un vice-almirante. Los cóndores, cuando aterrizan en el avión, le dicen, almirante, usted es el gobernador de Tierra del Fuego, Malvinas e Islas Atlántico Sur. Nos ponemos a su disposición. Este es el gobernador. Y el tipo, no, no puedo, yo no sé qué es esto, yo no puedo hacer nada sin que me lo diga Buenos Aires. Y se pone como un pasajero más. Como un pasajero más. Por eso entran a entrar en juego el capitán del avión como la segunda autoridad de importancia en términos jurídicos. La autoridad era los cóndores, pero el capitán era, en términos jurídicos, el que tenía que hacerse cargo. Pero es muy llamativo, no tanto en realidad, no tanto, que un vice-almirante, digamos, se asuste y se acobarde. Para algunos no es, para algunos de nosotros no es llamativo. Para otros puede ser. Así que estaba, que estos no lo tenían planeado. Pero es justamente el gobernador de esos territorios estaba en el avión. Eso no estaba planeado. Sí estaba planeado que coincida con la visita del Príncipe. Y vamos a seguir agregando más información y ahora vamos a ver el video. Pero también hubo manifestaciones en Argentina. Porque este hecho contó con otros compañeros que se quedaron en Buenos Aires. Que hicieron, digamos, trabajaron con la prensa. Llevando información sobre los objetivos de lo que se estaba haciendo. Estaban en combinación con algunos sindicatos. Hubo movilizaciones en Buenos Aires, en Córdoba, en La Plata. Hubo manifestaciones en frente de la embajada británica. Se quemó la bandera británica. Esas cosas que siempre se hacen. Es decir, hubo mucho revuelo. Por ejemplo, la tapa de una de las ediciones electrónicas ese día muestra desde un sindicato en el centro tiraron muchos papelitos como se hace a fin de año. Festejando el operativo Cóndor, digamos, que se estaban de alguna manera retomando las malignas. Y ya no se hace más a fin de año. Pero antes, cuando había mucho papel, en las oficinas del centro, el último día del año se tiraban todos los papeles que no servían como un festejo de fin de año. Algo similar pasó con este sindicato que tiró papelitos en una de las avenidas del centro. Es decir, el revuelo y la respuesta de la población fue inmediata, pero además había algo de coordinación para esas cosas que sucedieron. Así que no era solamente 18 personas, sino que había todo un dispositivo armado, sobre todo en Buenos Aires, para el contacto con la prensa y accionar en la calle. Bueno, ahí estamos viendo los saludos de quienes nos están viendo. Entre otros nos llega que Norberto Karasewicz está mirando el programa, así que le mandamos un saludo. Y Norberto, miembro del operativo Cóndor. Miembro del operativo Cóndor, exactamente. Al cual conocí militando en Villa Martelli, compañerazo. Lo conocemos, un gran saludo a Norberto desde allá. Lo conocemos en el museo y siempre estamos organizando charlas cada tanto con Norberto. Ahora en pandemia no, porque cumplimos con la cuarentena. Un gran compañero Norberto, si lo buscan en Google van a encontrar, sobre todo en YouTube, muchas entrevistas que él ha dado contando su experiencia en el operativo Cóndor. Así que bueno, le mandamos un saludo a Norberto Karasewicz. Sí, Norberto Karasewicz. Sí, sí. Podemos ver el video que vos tenías ahí para mostrar. Ya lo puse mientras contabas lo de la movilización popular, así en simultáneo. En ese video se veía, es uno de los pocos videos que hay de los Cóndores. Hay muchas fotos, pero en video hay poco. Se lo veía sobre todo a Dardo Cabo y a María Cristina Berrier, que era periodista y que era la única mujer en el comando Cóndor. Se los ven que bajan desde la zona del muelle y son subidos a un colectivo. Todo rodeado por policías. Eso es en Ushuaia. Se los ve claramente como los toma la cámara. También se los ve a Karasewicz, si uno lo conoce, el flaco alto. Bueno, le dicen el flaco que está atrás de Dardo Cabo. Y también se los ve a los otros Cóndores, pero no se les ve bien la cara. Sí se ven bien las imágenes de Dardo Cabo y María Cristina Berrier, que suben un micro. Fueron detenidos en la comisaría de Ushuaia. La cárcel ya estaba cerrada desde la época de Perón, que había clausurado la cárcel por cuestiones humanitarias. Era inhumana la vida de los presos y Perón la sierra. Así que estaban detenidos provisoriamente, aunque no tanto porque estuvieron casi un año detenidos en la comisaría de Ushuaia. Uno de los datos que estuvimos charlando, que me pareció sumamente interesante, que también de alguna manera refleja el estado de Malvinas y de cómo vivían los habitantes de las islas, es que justamente no había una pista de aterrizaje en Malvinas. Es decir, las islas y sus habitantes se encontraban prácticamente incomunicados en una época, década del 60, donde la comunicación aérea era fundamental y que, por eso, tanto el vuelo de Ficheral del 64 y el operativo Condor del 66, ambas aeronaves, encima del DC-4 que tiene un porte mucho más importante que el Cessna de Ficheral, no tuvieron otra opción que aterrizar en la pista de cuadreras. Es decir, podían apostar a la carrera de caballos, pero no había comunicación aérea con Malvinas, digamos. Uno ve los testimonios desde la época y realmente ellos hablan de una vida precaria. Y justo en ese contexto, y también de alguna manera el operativo Condor, prendió esta alarma de Che, ¿cómo es que no hay una pista de aterrizaje en Malvinas? Bueno, claro. Lo que pasa es que una vez que aterrizó el avión y medio que cayó en el barro, después hubo que sacarlo. Y para sacarlo, el avión tiene que carretear y para carretear necesita una pista. Así que hubo una misión de Aerolíneas Argentinas, por supuesto coordinada por el Estado Argentino, para ir a sacar el avión y para eso se tuvo que construir una pista de tipo militar provisoria, que no fue tan provisoria porque después la usaron hasta que en 1972 se construyó una pista también en conjunto con el Estado Argentino, pero en el 66, el 67 en realidad, cuando van a recuperar el avión, se construye una pista provisoria que les resultó muy útil a ellos y fue el antecedente de la pista del 72, que ya es la que después es bombardeada durante la guerra y es la que les quedó por muchos años. Sí, sí. Que fue esa pista... Que esa pista fue uno de los grandes antecedentes que después desembocaron en el año 74 en la propuesta de administración conjunta y de futura devolución de las Islas Malvinas durante el último gobierno de Perón, digamos. Es como que fue un camino que fue avanzando. La pista generó un vínculo tan grande, hubo que trabajar tanto, hubo que trabajar tanto para eso, que sí, fue un motor para... Había otros intereses, por supuesto, ¿no? Pero fue un motor para acelerar un acercamiento que al final no se logró, pero que se llegó a un punto bastante importante, ese acercamiento en el cual se iba a compartir la soberanía de las Islas por una equis cantidad de años hasta que después quedaran únicamente bajo la administración argentina. A eso nunca se llegó, vino el golpe de estado antes, pero se estuvo a punto. Bien. Uno de los materiales que también trajimos... Bueno, acá vemos en imagen, esta imagen que es muy interesante, que es a color, digamos, ¿no? Ahí se ve el S4 en Malvinas, ¿no? La imagen que usamos para la placa de inicio de la transmisión, para entender un poco también ya color, digamos, la verdadera dimensión de lo que fue el operativo. Y no solamente en términos de la complejidad del hecho, sino después entendió como un hecho político. Es decir, tuvo una fuerte repercusión, no solamente nacional, sino también política e internacional. Sí, sí, absolutamente. No había, además, además de la cuestión de soberanía. No había habido hasta ese momento secuestro de aviones por razones políticas. El secuestro de avión no se utilizaba por razones políticas. Solamente había habido hechos de piratería, pero no por razones políticas. O sea, incluso, digamos, este episodio es anterior a los secuestros de avión que hizo Arafat y que así se hicieron los palestinos. Así que primero con moción por algo que a nadie se le había ocurrido hasta ese momento. Era totalmente novedoso que alguien secuestrara un avión por razones políticas. Y también vamos a aclarar que no hubo heridos, no hubo disparos, nadie resultó herido. A los pasajeros, algo que habíamos empezado antes, se les permitió retirarse. Los pasajeros se encontraron ante la decisión de si aceptar la ayuda de la gobernación británica, que les ofrecía hospedaje, o alojarse en las casas de familia de los isleños. Hubo un debate entre ellos. Votaron y votaron por aceptar la ayuda de las familias isleñas y no del Estado británico. Así que los mismos pasajeros también entendían la importancia de estar ahí, la importancia de lo que estaba sucediendo y de que no había que aceptar la ayuda del Estado británico siempre y cuando hubiera otra opción, que en este caso era la de las familias de los isleños. Y como digo, en un hecho muy democrático y también en un acto de soberanía decidieron solamente aceptar la ayuda de las familias. Así que los pasajeros no fueron tomados de rehén. Fue un acto, si bien que estaban armados, no fue un acto violento. No hubo violencia aplicada sobre nadie. Fue bastante pacífico, político, militante, de jóvenes, peronistas. Bien, y acá vamos a mostrar esta imagen del impacto que tuvo en los medios. Porque como bien charlamos al principio, y eso se ve un poco en el video introductorio que forma parte de la muestra permanente del museo, tuvo un revuelo en el continente muy positivo, digamos, el operativo Cóndor. Que esto de plantar bandera argentina en suelo patrio, en Malvinas, que tuvo este impacto tanto mediático nacional como internacional y que fue como un hecho popular. Y por eso acá tenemos acá a nuestro cronista al pie de los sucesos. Supongo que se estaban refiriendo a García. Ah, sí, sí, nos olvidábamos, pobre de mencionarlo. El dueño y director de crónica estaba en el avión. Muchas de las fotos que vemos, no las de colores, pero otras, son sacadas por él, que llegó su cámara. Dardo Cabo lo invitó. No le dijo a dónde iban. Y le dijo que si no iba se iba a perder un hecho histórico. Así que fue. Y se desayunó igual que el resto de los pasajeros de lo que estaba sucediendo. Sí, Roberto García, que en algunas fotos se lo ve, pero otras fotos son sacadas por él. Sí, estaba el director de crónica. Y uno de los impactos que nosotros también estuvimos charlando y que de alguna manera es internacional, es a Perón. Perón exiliado en Madrid, le llega la noticia del operativo Cóndor y escribe una carta, que ahora la vamos a ver en pantalla. Supongo que está dirigida a Dardo Cabo. No, no, está dirigida a Ricardo Valle. A Ricardo Valle, va. Donde él se anoticia del operativo Cóndor, elogia lo que hicieron los cóndores, desde Madrid, como un hecho de soberanía, del cual me imagino que... Yo me confundí, perdón, en la sala prólogo de nuestro museo hay un fragmento de una carta de Perón a cabo, por eso me la confundí. Pero Perón se anoticia de esto y de alguna manera se emociona y extiende de alguna manera esta carta, que es muy interesante, que es que Perón se pronuncia al respecto. Si les parece la leo. Sí, lee la carta de Perón. Madrid, 1 de julio de 1967, al señor don Ricardo Valle, mi querido compañero, he sido informado por el mayor Vicente del dirigenciamiento seguido en el caso del operativo Cóndor y deseo hacerle llegar mi enhorabuena y mejores deseos. Junto con ello, que hago extensivo a todos los compañeros fieles a nuestras banderas, le ruego que les haga llegar mi saludo y abrazo más afectuoso. Un día llegará que la canalla dictatorial, entregada y entregadora, sentirá vergüenza de lo que han hecho con ustedes y así tendrán el mejor premio al patriotismo y al arrojo que ellos no han sido ni serán jamás de sentir ni practicar. Queda, como un hito en la historia, un gesto que no puede sino honrar a los ejecutores de la operación Cóndor que la bandada de gorriones de la dictadura no podrán comprender nunca. Un gran abrazo, Juan Perón. Así es, así es. Los felicito, Perón. Y ahora de la dictadura, que fue muy dura con ellos, la mayoría de ellos permanecieron nueve meses presos en Ushuaia y tres de ellos, Dardo Cabo, Chauvet y Rodríguez, tres años detenidos en Ushuaia por antecedentes penales que ya tenían de antes. Y también muy duras las declaraciones del gobierno del presidente en esos días contra ellos, ¿no es cierto? Así que sí, sí, la dictadura que en ese momento era vista como una dictadura muy dura, todavía no habíamos vivido el 76, pero en ese momento se lo vivía la población con una dictadura muy dura, reaccionó muy duro con ellos, y así es que Perón los felicita, que estaba exiliado, por supuesto, y Perón mismo estaba prohibido. Después vamos a hablar de las banderas. Pero antes... Me gustaría que muestre la foto de mi papá. Sí, obvio, obvio, obvio. Ahí la estamos viendo en pantalla. Claro, bueno, mi papá, Edgardo de Jesús Salcedo, de Jesús, familia muy católica, de origen obrero, familia de Ulovne, ya lo conocía Dardo Cabo de antes del operativo. Habían juntos, habían sido parte de la custodia de Isabel Perón, en una visita que hizo Isabel Perón a la Argentina en 1965. Así que no era de extrañar que Dardo Cabo lo convocara también para el operativo Cóndor. Así que mi papá participó en el operativo Cóndor, subió al avión con Sotana, porque él había hecho el seminario, y le había quedado la Sotana, no lo terminó el seminario, no sé si se cansó o qué, pero lo abandonó. Tenía Sotana ahí y otro compañero más, cuando se subieron al avión. Los compañeros lo recuerdan con mucho afecto, con mi papá. Y continuó su militancia política, por supuesto, en el peronismo. Fue delegado telefónico, trabajaba en Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones, lo que hoy es Telecom y Telefónica. Así que fue delegado en Poetra. Militaba en la juventud peronista, como dijimos, militaba en columnado dentro de la JTP, la Juventud Trabajadora Peronista, que era la rama sindical de Montoneros. Era un militante muy activo, que fue asesinado por la dictadura el 12 de julio de 1976. Perdón, el 12 de julio de 1976. Fue asesinado junto a mi mamá. Los mataron a los dos en un enfrentamiento en la calle Ori Santa Fe, en Capital Federal. No son los únicos miembros de mi familia que perdimos, sino que también están desaparecidos Cecilia Cacabelos, mi tía, José Antonio Cacabelos, mi tío, hermanos de mi mamá, mi mamá Esperanza, y Juan Gregorio Solcedo, hermano de mi papá. Todos ellos desaparecidos por la dictadura cívico-militar. El grupo que asesinó a mis padres fue el grupo que funcionaba en la ESMA. El grupo de tareas 332 salió de la ESMA ese día, para asesinarlos salió de la ESMA. Así que en el Casino de Oficiales, en la entrada del Casino de Oficiales, donde están las fotos en blanco y negro, de muchos compañeros desaparecidos, están las fotos de mis padres, y están las fotos también de Cecilia y José Antonio, que fueron detenidos desaparecidos también en la ESMA. Y también en el Museo de Malvinas, la foto de mi papá como parte del operativo conmigo. Así que en el Museo de Malvinas trabajamos vos y yo, así que yo lo tengo a mi papá en el museo, y en el Casino de Oficiales, en la ESMA. Ahí te estaba mencionando que, bueno, en frente del museo, se hizo un homenaje a tu padre, a Ramírez y a Dardo Cabo, tres víctimas del terrorismo de Estado. Y estamos viendo ahora en imágenes, digamos, esos murales que se encuentran en frente del museo, donde se encuentran los tres, que los tres formaron parte del operativo Condor del 66. Y, digamos, hoy los contamos como víctimas del terrorismo de Estado, y por eso ese homenaje que se encuentra en ese mural, en frente del museo. También último el terrorismo de Estado fue Andrés Castillo, que estuvo detenido también en la ESMA, pero por suerte Andrés Castillo está vivo. Así que de él no ponemos la foto, pero ese día que pusimos la foto, sí estaba Andrés Castillo, pusimos las fotos ahí, porque el director que puso el gobierno matrista, Federico Lorenz no hizo hacer ningún homenaje, ninguna mención al operativo Condor, que él detestaba, el señor Federico Lorenz, así que le pusimos las fotos en frente, bien grande, de mi papá, de Ramírez y de Dardo Cabo. E hicimos un acto con más de 300 personas en la casa de la Uldas de Plaza de Mayo, que nos prestó el lugar para hacer un acto con Castillo, con Victoria Cabo, hermana de Dardo Cabo, y con, también habló mi prima Lucio Salcedo, en nombre de la familia Salcedo, para hablar de parte de los Salcedos. Y también había cóndares presentes y las madres, un acto muy importante, y por eso pusimos, luego del acto, las fotos ahí, un acto que participó el director este, Lorenz, y al que Castillo le dijo a un público, un público cuando le tocó hablar, le dije, le dice, no sé por qué estamos haciendo el acto en Abuelas y tenemos el Museo de Malvinas. Muchas gracias a las abuelas, pero está el Museo de Malvinas a 20 metros. Así que sí, sí, están esas fotos, justo las sacamos antes de la pandemia porque se estaban deteriorando mucho, así que no vas a hacer cosas que alguien vaya ahora y no las encuentre, les aviso en el estando. Pero porque las íbamos a reemplazar, porque el tiempo, la lluvia, las había deteriorado mucho, así que las vamos a poner apenas se levante la cuarentena, pero justo el 18 de marzo la sacamos porque íbamos después a hacer una y las íbamos a poner de nuevo. De eso hay una foto, ¿no es cierto? Ya la pusimos mientras estabas contando esto, sí, sí. La foto de las fotos, la foto de las fotos, muy bien. Nos manda un saludo Carolina Caprara, compañera. Caprara, sí, 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 padre, fue miembro del operativo Condor, sí, la conocí cuando se definió una de las banderas a, como es, a Luján. A Luján. Sí, de ahí la conocí. Bien. Ahora sí, si te parece, vamos a hablar de las banderas propiamente dicho. Así es, así es. Las banderas llevaron siete banderas, ellos. El origen, yo se los he preguntado a todos y no lo tienen muy claro. Era como que grado que estaba a cargo de Dardo Cabo y ellos llegaron y ya estaban. O sea, no es que cada uno llevó su bandera y fue un refunte, sino que Cabo la consiguió y la llevó. Las banderas, obviamente que es el símbolo patrio, fueron usadas las banderas y fueron puestas como perímetro alrededor del avión y cuando ellos se ponen a disposición del cura católico después le dan las banderas y hay un episodio ahí que me gustaría contarles. Ellos, cuando se van a poner a disposición del cura católico producto de las negociaciones, se ponen las banderas entre la ropa, abajo de la ropa, abrazándose al cuerpo. Los soldados ingleses, que no eran muchos, no eran más de seis y tres o cuatro policías, durante la noche, mientras estaban en la parroquia, ya en la parroquia, no en el avión, la parroquia con el cura, durante la noche entran sin armas para sacarles las banderas. Y ahí hay una trifulca. O sea, los cóndores son todos tibes de 22 años. Imaginad que van sin armas, cuando van sin armas ya te les animas más, ¿no? Y les quieren sacar las banderas y resisten, resisten, viste, hay empujones, hay resistencia, hay un par de piñas, no lo logran, estos marines ingleses, y bueno, conservan las banderas, pero los ingleses se las quisieron sacar. Y ellos, como decimos nosotros, aguantaron los trapos, aguantaron los trapos, los trajeron de vuelta, y el juez que los juzga, el juez federal que los juzga en Ushuaia, le devuelve las banderas a darlo cabo, porque dice, no es un delito, pisar la bandera en suelo argentino. Y cada una de las banderas tiene ese dictamen, digamos, después. Y en el año, corregime si me equivoco, 2012. Sí, 2012 fue. En el año 2012, si no me equivoco, en agosto del 2012, ella presenta las banderas que no se las había visto en todos esos años, no se las había visto más, salvo una, y no se habían visto todas las otras banderas. Las presenta en un acto en la Casa Rosada, las saca de una sombrerera vieja. Antes los sombreros, que se usaban los sombreros, tenían unas cajas donde se guardaban los sombreros, y esas cajas se llamaban sombrereras. Explicamos muchas cosas porque también tratamos de que los jóvenes que estén viendo la entienda. Estamos viendo justo la imagen de... Exactamente, esa caja marrón es la sombrerera donde María Cristina Berriar tenía las banderas, y se las entrega a Cristina, y le pide solamente dos cosas, una que vaya a la Virgen de Itatí, y otra que vaya al mausoleo de Néstor Pizzi. A la Virgen de Itatí, porque María Cristina Berriar quería hacer un homenaje a los correntinos que murieron en la Guerra de Malvinas, que es muy legendaria la resistencia de los correntinos, un pueblo muy corajudo, muy valiente, pero en representación de todos los soldados que murieron, quería que una bandera entonces estuviera ahí, y otra en el mausoleo de Néstor Pizzi. Y es así entonces como Cristina lo primero que hace luego de presentarlas, es llevar esta bandera a la Virgen de Itatí. Después la llevó al mausoleo de Néstor Pizzi, por eso se hace un acto privado, que no se filmó, no se puede filmar adentro el mausoleo de Néstor Pizzi por respecto, donde están los restos del ex presidente, y María Cristina Berriar le comenta en una carta que le dirige a Cristina, junto con las banderas, y a ella le parece que la bandera que tendría que ir con Néstor es la más arrugada, la más dulce, la más embarrada. Cristina Berriar las conservó así desde el 66 hasta el 2002 embarradas, y que le parecería que la que más flameó, la que más utilizó, tendría que estar con esto, por ser la que más usó, y así fue. Cristina puso la bandera a los pies del ataúd de Néstor Pizzi, y para todos aquellos que hayamos tenido la suerte de poder ir a la mausoleo de Néstor Pizzi, en Río Gallegos, que lo hemos podido ver, también arriba del ataúd de Néstor Pizzi está la tapa del diario Página 12, con la cara de Viguela, con aquella entrevista que ve y dice los Pizzi fue lo peor que nos pasó. Entonces en el ataúd de Néstor Pizzi está la tapa de Página 12, con Viguela diciendo los Pizzi fue lo peor que nos pasó, y a los pies la bandera que llevó mi viejo, está sobre el ataúd de Néstor Kirchner, y yo que no soy una persona que se emociona nunca, prácticamente, ese día me emocioné, porque, digamos, Néstor es una persona que fue querido mucho a la distancia, y en realidad tuve la oportunidad de verlo una sola vez, pero, no, no puedo hacerlo, pero, ver la bandera de los cóndores en ese monsoleo que está tan derecho, con tanto respeto, y ver la bandera de los cóndores ahí, que me emocionó muchísimo, y, este, siempre me acuerdo que una vez tuve una discusión con un compañero que me decía que es la patria, ¿no? como si, no hubiera que usar esa palabra, ¿no? La patria, no, porque, ese patroterismo, nacionalismo, ¿no? Chauvinismo, no sé qué otros ritmos usaba, y, yo le agarré a ese compañero de cuando voy a decir el nombre, pero, no sé, no sé, la patria fue lo que yo sentí ese día que vi la bandera argentina de los cóndores. No tengo otra forma de explicarlo, pero la patria es eso, es escoger a Néstor con la bandera argentina de los cóndores. Muy interesante esto que decís, yo lamentablemente no pude ir al mausoleo de Néstor, y nosotros hablábamos antes de arrancar la charla, cómo Malvinas se mantiene en vida en esta época que estamos viviendo hoy en día, siglo XXI, con todo ese gran aporte que hizo tanto Néstor y de Cristina, no es que somos unos fanáticos ni mucho menos, estamos agradecidos de forma sincera, nosotros hemos hablado antes de esta transmisión que en los 80 y los 90 hubo un fervor fuerte, digamos, ¿no?, de Malvinas de posguerra, por ahí con películas, y que a partir del 2000 como que empezó como a bajar levemente, ¿no?, y de repente vino el kirchnerismo y plum, Malvinas volvió a recobrar fuerza, y justo el 2012, que fue un año bisagra porque fue el trigésimo aniversario de la guerra, pasaron estas dos cosas, digamos. María y Cristina Barriera le dan custodia a Cristina las banderas del Operativo Cóndor y se desclasifican en forma rata en más, digamos, los dos en el mismo año, un año muy simbólico, año que además también era una especie de contramedida cultural, sabiendo que el príncipe, no Felipe de Inburgo, sino el príncipe, no Harry, el otro, William, Guillermo, estaba haciendo operaciones militares en Malvinas, ¿no?, haciendo todo con una demostración de fuerza británica, bélica en Malvinas, y nosotros desde el continente, como contramedidas culturales, bueno, se desclasifica el informe Ratemag, empezamos a sacar de la sombrerera estas banderas que estuvieron en el Operativo Cóndor y desplegarlas en lugares estratégicos y simbólicos de nuestro país. Sí, sí, dos cosas. El Operativo Cóndor fue muy olvidado en la historia de Argentina, por supuesto, además de decirlo, y estaba con el paso de los años, aunque no lo queríamos aceptar, entrando cada vez más en el olvido hasta que lo rescata Cristina. Así que hay un gran agradecimiento por parte de los cóndores y de los familiares de los cóndores por lo que hace Cristina por el Operativo Cóndor, el cual ella siempre habla que lo recuerda muy vivamente al Operativo Cóndor ella, pero, digamos, también lo puso como política pública porque está en el Museo de Malvinas y porque las banderas están en lugares oficiales, en la Cámara de Diputados, en el Museo del Bicentenario, había una en la Casa Rosada, pero bueno, volvió al pueblo de Lezama, donde originalmente Cabo le había mandado, es decir, no puso las banderas en lugares menores, en lugares chiquitos. En la Basílica de Luján. En la Basílica de Luján, en la Basílica de Catí. Así que, por un lado, en cuanto al Operativo Cóndor, muy agradecido porque, digamos, reavivó algo que de a poquito se estaba muriendo con el paso de los años y lo hizo la principal figura del país, que es la Presidenta de la Nación. Y lo otro ya que tienen en el comentario que quiero hacer con lo que decimos es esta política cultural de remalvinizar, de remalvinizar, de volver a hablar de Malvinas, de volver a explicar la historia de Malvinas, que no sea copado el discurso de Malvinas por otros sectores políticos que pretenden desprenderse de las islas. El Museo Malvinas es parte de esa política de remalvinizar y eso es un gran apuesta y un gran logro de lo que fue el gobierno de Cristina y por el cual, creo yo, es uno de los motivos principales por los cuales fue tan atacada. Porque está todo bien con la economía, viste, hace lo que quieras. Ahora, si empezás a hablar de Malvinas, empiezas a tocar intereses que van más allá de un ciclo económico, sino que estás hablando de la Antártida, estás hablando del petróleo, estás hablando de la pesca, estás hablando de un paso marítimo natural, un punto estratégico, y entonces esos son intereses que tocan a grupos más poderosos que no parecen. Entonces, yo creo que esa política de remalvinizar fue uno de los motivos por los que más le pegaron a Cristina y por los que más la combatieron. Bueno, ahí te sumo que me acuerdo que sectores que en ese momento eran de la oposición y que actualmente volvieron a ser de la oposición, cuando era la discusión de la deuda externa en 2014, nos estábamos en plena víspera de inauguración del museo, junio de 2014, y de repente en los medios de comunicación se hablaba de que la discusión con los acreedores externos la acusaban a Cristina de querer malvinizar, como un término despectivo, la discusión de nuestra deuda soberana. Sí, por algunos sectores la palabra malvinizar es usada efectivamente. Los primeros días de la cuarentena, los primeros días de la cuarentena, si prestamos atención en algunas notas, se habla en realidad en el buen sentido de que esa medida de Alberto era como la guerra de Malvinas, estamos todos juntos contra un enemigo. Enseguida, a los pocos días, yo noté que Clarín empezó a desactivar el uso de esa palabra y empezó a desaparecer. La dejaron de utilizar. Yo creo que si se hubiera utilizado esa palabra se hubiera conseguido más unidad, que hoy vemos que está rota la unidad con respecto a la cuarentena, porque Malvinas une, y cuanto más usamos la palabra y cuanto más asimilemos algo a Malvinas, más vamos a lograr unidad. Por eso esa palabra de malvinizar la cuarentena se utilizó, se utilizó, pero un poquito, brevemente, por eso veo que enseguida fue desactivado eso. Pero si se hubiera podido utilizar más, yo creo que la unidad hubiera logrado más o se hubiera logrado unidad efectiva frente al coronavirus. El episodio también histórico, lamentablemente, histórico va a quedar con el operativo cuando no hemos olvidado. Pero sí, Malvinas está recontraperdido por las potencias internacionales. Está recontraperdido. Por eso ellos iniciaron un proceso de desmalvinización. Exactamente. Y nosotros del museo buscamos hacer el fenómeno contrario, que sería de remalvinización o demalvinización de nuestra identidad nacional. Y si te parece, continuando un poco con el eje de las banderas, vamos a ver ahora en imágenes la bandera del operativo Cóndor que se encuentra en el museo, que fue desplegada en junio de 2014, que se encuentra en esta estructura de acero tan hermosa, que ahí se puede leer la leyenda claramente, doctora Cristina Fernández de Kirchner, el escudo nacional, presidencia de la nación argentina. Sí, claro, y están los nombres de los cóndores también, no se ve por la foto, pero están todos los nombres con edad y si eran estudiantes o serán obreros, están los nombres de ellos. Eso está en la parte dedicada al operativo Cóndor en el museo, que los invitamos a visitar nuestra página, nuestras redes sociales y cuando se levanten en la cuarentena a visitarlo, está la sombrerera donde estuvieron guardadas esas banderas tanto tiempo y hay recortes de diarios y fotos de los cóndores en el primer piso, que es donde está la bandera. Esa bandera, el macrismo, también bajo la dirección de Federico López, tuvo la intención de sacarla, pero con un artilugio, no de sacarla así de prepo, sino que ellos tienen esta cosa sutil, muy británica, de cagarte de a poco. La idea era cambiarle la estructura, porque dice Cristina de Kirchner, la estructura, y entonces, bueno, la iban a sacar la bandera y después se iba a hacer otra estructura nueva, otra vitrina nueva para la bandera. Esa es una estrategia típica para sacar algo, guardarlo y decir, no, bueno, estamos esperando que haga la vitrina nueva, no llegan los fondos, no me firmaron la partida, y así que pasen los años, que pasen los años y la vitrina nueva nunca llega y la bandera nunca se vuelve a poner. Por suerte no pasó, no pasó, la bandera sigue ahí, pero hubo un intento serio de sacarla la bandera. La bandera que estaba en el salón de los pasos perdidos del Congreso Nacional durante el gobierno matrista, pues llevaba un pasillo, un pasillo de congresos y fue sacada del salón. No fue sacada del congreso, pero fue sacada del salón. Así que esas banderas hicieron movimientos para... Por suerte son siete banderas, así que tenemos de repente. Tenemos un montón. Si sacan una, tenemos un montón. No importa. Inventamos una, no importa. Decidimos que era el operativo cóndum, no importa. Pero hubo intentos durante el Congreso Matrista y en nuestro museo de sacarla. De paso, quiero recordarles a todos que el director del Museo Madrinas es Edgardo Esteban, excombatiente de Madrinas, a quien le mandamos un saludo. Le agradezco la invitación para realizar la charla. Y quiero decir que es el mejor director que ha tenido el Museo Madrinas. El mejor director que ha tenido el Museo Madrinas es el director que tiene ahora, Edgardo Esteban. Y que tendría que dar una charla, él también, una charla de estas, que fue excombatiente, que estuvo en la guerra, y que cuenta su experiencia en la guerra. Recordemos que él es el autor del libro Iluminado por el Fuego, y luego fue película que sabemos con Gastón Pols y que todo el mundo. Así que, Edgardo, a ver cuándo las voces la charla, ¿no? Bien, Gerardo, muchísimas gracias por esta charla. La verdad que es interesante porque siempre se habló del Operativo Cóndor de una forma... a veces se mencionaba, pero estuvo buenísimo que podamos dedicarle una hora al Operativo Cóndor, no solamente al hecho histórico en sí, sino sobre todo al legado que nos deja hoy el Operativo Cóndor en contra de la desmalvinización y por una malvinización de nuestro pueblo, que eso sirva como herramienta futuro para la recuperación definitiva de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Así que, de mi parte, muchísimas gracias por tu presencia. También les mandamos un saludo a todos quienes nos estuvieron viendo, que nos mandaron saludos de todos lados, de todo el país. Así que, bueno, desde nuestra parte les mandamos un saludo a todos y a todas y nos veremos el viernes que viene por una nueva emisión de este ciclo de Soberanía y Memoria del Museo Malvinas. Hasta luego. ¡Gracias!